I'm done I'm done Sentirá del flow, del dembow No podrás comer, de ese show Ubícate, prepárate Porque este party ya empezó Parten del otro blue, y ella apaga la luz Comezó el Mayu, DJ no cambia la actitud Sigue sonando esa canción que baila Ella baila, él la baila, tú y la bailo yo Parten del otro blue, y ella apaga la luz Comezó el Mayu, DJ no cambia la actitud Sigue sonando esa canción que baila Ella baila, él la baila, tú y la bailo yo Siente el espacial, el beat del fornario en tu facial A mí no te amaré más, saca a la perra a pasear Dos tequinas más, prepárate a volar sin estrés Que en la luna ya se puede caminar Relájate, otro show, bájate Y si te da calor, la blusita, mójate Todo lo que te moleste de la ropa, quítate Agárrate tú y báilame como BD Date dos cachas de un blon, y un palo de ron Y pídele al DJ la ve por nariz con el tono No aguantará la sensación dentro de tus pantalones Serás víctima de adicción por culpa del reggae Mueve, mueve, muévelo así Mueve, mueve, muévelo así Mueve, mueve, muévelo así Mueve, mueve Todo el mundo está bailando Pero lo tuyo es un abuso Ahora nos fuimos hasta abajo Llegó la máquina 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 Luega tempera esta chequeando Y hace rato mala mia A pasar con los cien veces ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!